seguimos más mañana de viernes vamos saliendo de la cantera acá una hermosa estancia que se llama los teros acá en la zona de la ruta 20 rumbo a greco esta es estancia los teros ahí está la entrada de la estancia la verdad que muy linda espero tener la oportunidad de hacer algún vídeo allá adentro porque es una estancia antigua el casco se ve allá y bueno acá tenemos que trepar unos cerros acá para salir y bueno llevamos piedra porque están arreglando la ruta 20 acá una curva muy peligrosa y un hermoso cerro viernes por acá más viernes saludos para todo el mundo